La serie presentada por Telepacífico de Donde Vengo Yo fue condecorada por su aporte al Chocó. Desde Quibdó informa Cristian Cuesta. Las condecoraciones a la producción ganadora de Dos Indias Catalina de nuestro canal Telepacífico de Donde Vengo Yo inició en el Consejo de Quibdó. Aquí Néstor Oliveros recibió el galardón. Estamos felices de que se haya podido visibilizar, de que esos premios de todas maneras le hayan dado un protagonismo nacional al Chocó, que tanto se lo merecen. Luego el gobernador del Chocó exaltó esta producción como una de las mejores que narra las vivencias del Pacífico. Estamos muy contentos que se esté proyectando por los canales de Telepacífico e importante también porque muestra toda la cultura de cada una de las subregiones del departamento del Chocó. ¿De Donde Vengo Yo? Una apuesta audiovisual con sello del Pacífico. Desde Quibdó Cristian Cuesta, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.